¡Hey! Hola a todos, hijos míos, vale, de Epify, bienvenidos a otro episodio más, episodio número 2 de la Ale, teléfono de mierda, contesten ahí abajo, contesten ahí abajo, gracias. Ahora sí, bienvenidos a el episodio número 2 de la Display Kaizo Mario World 3, bien, en el episodio anterior hemos empezado con este juego, me ha ido muy bien porque yo soy profesional y no he tenido ningún problema, en este episodio vamos a continuar. Ahora, yo he tenido varios comentarios de varios usuarios, varios, varios comentarios, voy a bajarle un poquito el volumen, acá está muy alto, varios comentarios de varios usuarios que me han dicho cosas muy hermosas y muy lindas, primero, gracias chicos, fuera de bromas, por su seguimiento en el primer episodio, y espero que sigan esta serie hermosa que les voy a hacer con mucha cariño para ustedes. Bien, varios me dijeron y me dieron el consejo de que cuando este animal de porquería, ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero un ratito, huevón! ¡Quiero mostrar algo! Ya, mira, varios me han dicho que cuando este animal sucio, amor de Dios, de animal, salga, yo no tengo que saltar cuando salga, yo tengo que saltar cuando ya haya salido, y saltar en el aire, pero tengo que estar grande, la tengo que tener grande, Mario tiene que estar grande. Y eso es un buen consejo por parte de sus comentarios, entonces, y quiero agradecerle a todos los que me han comentado eso, porque han sido más de 5, entonces, más de 7, 8, les agradezco a todos chicos, y voy a hacerlo, es decir, voy a llegar con Mario Grande y nos vemos ahí. Pero varios de ustedes deben decir, ¡Ay, Diego, ya te cagaste, ya te fregaste, huevón, porque tienes que hacer todo de nuevo! ¡No, hijo! Recuerda que yo soy inteligente y en el episodio anterior, en el slot 1, grabé aparte para cualquier cosa. ¡Ja, ja! ¡Huevón! ¡Huevón, quedaste con mi huevón! Y ahora sí, ahora sí, voy a ponerme grande, y nos vemos. ¡Bien, chicos, hijos! Estamos de regreso, ya estoy con Mario Grande, ya la tiene grande, mejor dicho, ya está altito, y el palo también. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede acá. Entonces, vamos a ver si ustedes me dijeron la verdad o no. Vamos a esperar al bicho, y de ahí vamos a saltar, ¿ok? Encima de él. Vamos a esperar que salga de la tierra, que está en el aire. ¡Ay, teléfono! ¡Ay, celular! ¡La porquería! ¡Si no es el celular, es el teléfono de la casa! ¡Vale, no jodas, pues! Ya, ya, a ver. Dale, ahí. Ahí, ahí. Grabamos ahí. No, pero no entiendo. Ok, a ver. Pero. ¡Ajá, ajá! Ajá, eh, tenemos que hacerlo con timing, ¿ok? Vamos de nuevo. ¡Ale! ¡Ay! ¡Tospito de porquería, coño! ¡Vamos! ¡Presiónala! ¡Ay! ¡Bien! Ahora, lo que no entiendo es por qué todavía tengo que ser grande. Pero es un acontecimiento el cual vamos a descubrirlo, ¿ok? Varios de ustedes me dijeron que tengo que ser grande. Ahora me han mentido y me están troleando ustedes. Bien, chicos. Vamos. ¡Ay, qué es esto! De verlo, de verlo me dio náuseas. Me dio un derrame, me va a atacar el corazón. Vamos a ver. A ver. Eh, no entiendo. ¡Ah! Ya entendí, creo. Espérate, espérate. Acá me tengo que chocar obligatoriamente. Acá voy a guardar aparte dos más, ¿ya? Porque sí, 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 sí. Puede que haga algo mal. Hago algo mal, hijo. Y este juego se juega con bisturí. Como una operación. Tiene que ser bien frágil, bien sensible el jueguito, ¿ya? Es una perra que tienen que tratar este juego. A ver. ¡Ah, ya entendí por qué tengo que ser grande! Pero lo que no entiendo es por qué hay un abismo del tamaño de mí. Ahí, que cómo voy a pasar eso, no entiendo. No, 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 no. Acá te... Aquí hay que hacer algo, definitivamente. ¿Ves que no entiendo? ¡Dale! ¿Qué, qué hago? ¡Ay! Ya entendí todo. Ya entendí todo. Ya entendí todo. ¡Bien! ¡Ay! Pero ni siquiera me choqué con el Pac-Man negro. ¡En porquería! ¡Vamos, ahí! Con la canción de Forest Mace. ¡Vamos! ¡Ay, Yoshi! ¡Eres mi puta! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. Saca la lengua, huevón. Traga. Come. Come sables. ¡Ay, ay, ay! Ajá. Pero... Pero puedo... La pregunta es... ¿Puedo pasar esa parte sin perder vida? Es decir, sin volverme chiquito. Vamos a ver. Creo que no. Creo que no. Creo que está un poco complicado. Pero vamos a intentarlo. No perdemos nada. No perdemos nada. No perdemos nada. ¡Que Dios te apare, hijo mío! A ver. Ahora, acá hay que dejar en claro que acá hay una tubería también. Ah, no. No podía saltar. Ok. ¡Ajá! Mira, ve. Mira, puede llegar. Puede llegar. Siendo grande todavía más. Vamos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Aquí me tiran las pelotas de béisbol. Estos béisboleros de porquería. Fútbol americano, huevón. A ver. Esto es con timing. Esto es profesionalismo. ¡Ay! ¿Qué sabe? Profesionalismo innato. No lo intenten en casa. ¿Por qué este emulador tiene tantas opciones de porquería? Verga. Me sale cada vez que aprieto un botón. Me sale que se ha desactivado una capa del juego, huevón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Saltaron! ¡Ay! ¡Saltaron de nuevo! ¡Ay! ¡Ya déjenme saltar, maldito! ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí tengo que estar chiquito. No, mi cabezota no va a pasar por esos cementos. No, 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 no. Mira, mira. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ahí está. Ajá, ajá, ajá. Ya, entonces me voy a hacer chiquito. Ok. Y voy a hacer un... Big State en el 3. Y aquí vamos a grabar. Y aquí vamos a regresar. Y ahora ya debe estar el quejón comentando. ¡Ay, Diego! ¡Ay, corta las partes que te quedan! ¡No, huevo! No voy a cortar nada. ¿Qué te parece? Para que te estreses. Vale, que ya tengo mucho con esto. ¡Ay! ¡Casi, casi, 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 casi. No, su video no se ha rayado. Soy yo el que se rayó. A ver. Vamos de nuevo. Vale. Vale. Vale, la... ¡Vale, la reparen, papuyen! A ver, ¿por qué me ponen una tubería arriba mío si yo no tengo nada? ¿Cómo llegar ahí? Vamos bien, vamos bien. Ahora, si ustedes dicen, Diego, tenías que llegar grande hasta esta parte, ¿saben qué? No, frío, es imposible. ¿Cómo voy a llegar rápido? Aunque esa tubería me huele mal, huevo. No, porque no se ha bañado exactamente, no, no. Sino que no sé cómo llegar. ¡Ajá! Ahí arriba está el final, ¿no? Ya. Y a ti como mierda te voy a matar, pelotudo. Con un... Con un spin. Con un spin, ya. Ah, ya entendí, creo. Tengo que pasar por abajo de él. No, no, no. A ver, de nuevo. No me digas que tenía que estar grande, ¿eh? Me cago en los mil dioses de la Santísima Trinidad. Ah, creo que ya entendí. Tengo que pasar cuando usted va aquí saltando. Pero me estoy chocando con el Pac-Man negro, esta porquería de la reparipa puta madre que los mil parió. Y las nubecitas de verga que están atrás con sus ojitos de mierda mirándole a la izquierda. Bien. Ay, no. Pero ¿por qué me hacen regresar? El estreno de porquería es el que te creo, huevón. ¿Qué es esto? No morda. Me estás trolleando, verga. Vale, no morda. ¡Ay! Ya entendí. Por obviedad. Tengo que usar eso. O sea, los misiles van a salir. Y mientras salen los misiles tenemos que correr para la izquierda. Y usarlos para subir. ¡A la conches! Ay, no sé en qué me he metido, hijos. Ay, ¿en qué me he metido acá, huevón? A ver. Ay, pero un ratito. Dame un poco de respiro. Give me a break. Va. Ay, pero todo el timing que tengo que hacer, no joda. Ese futbolista americano de verga. Que salta, baja, salta y bajas. Va a ser un trampolín vivo. Vale. Ay. 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 Pero el timing de este infeliz. Ya, más rápido. Más rápido. Más rápido. Va. Va, va, va. Abajo, pero como que... Ay. ¡Salta! Vale. Vale, pero la falta. Salta, hijo. No saltes. Salta con timing. Me estás cagando el video. Vale, verga. Vale. Vale, no joda. Vale, no joda. Vale. 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 Valeria. ¿Dónde estás, Valeria? Ay, ver. Coño. Vale. Juego de mierda. Si te gustó mucho este video Recuerda dejarle un like y suscribirte Y me ayuda de mucho Si deseas agregarme una red social O a un medio Encontrarás todo lo que necesites Debajo en la descripción del video Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias Gracias